hola amigos bienvenidos a este nuevo tutorial bueno lo que pasó es que por error cerré la ventana donde estaba subiendo el vídeo y ahora que he venido al vídeo manager entonces veo que el vídeo ha quedado en standby y solamente se ha subido fíjense hasta 53% y vamos a ver cómo podemos hacer para poder reanudar la subida de este vídeo por cualquier error que hayamos cometido se puede ver como yo por ejemplo que sin querer cerrar la ventana o puede haber seguido por ejemplo la energía eléctrica o puede haber pasado a cualquier otra cosa ok entonces vamos a ver vamos a ir nuevamente a la carpeta donde estaba este vídeo es muy importante que ubiquen el vídeo en la misma carpeta tal cual lo subieron por primera vez muy bien vamos a ver esa carpeta yo tengo aquí ya el vídeo aquí está entonces ya tengo ubicada la carpeta entonces vamos a irnos aquí donde dice subida bien entonces vamos a buscar esa carpeta y vamos a buscar ese vídeo aquí lo tengo bien entonces lo que hacemos nuevamente es reanudar aquí abrimos y nuevamente se va a comenzar a reanudar la subida desde donde desde donde se quedó lo que sí vamos a tener que es es editar nuevamente aquí todo lo que habíamos puesto en el vídeo y también toda la descripción y todo lo demás hemos eso lo vamos a tener que editar es muy importante saber de que no debe pasar mucho tiempo para para volver a reanudar el vídeo ok bien espero que esto les haya servido